Hola, muy buenas a todos chicos, vamos a ver otro video más para el canal En este video te voy a enseñar como subir el pase de batalla de la temporada 6 Muchísimo más rápido y prácticamente sin jugar Pero recuerda, antes que nada, si eres nuevo, suscribirte y activa la campanita Para que estés entrado de todo lo que subo al canal Bueno, como siempre, lo primero que tienen que saber es que el pase de batalla Se sube por el tiempo dentro de las partidas Obviamente lo que hagas va a influir Pero mientras más tiempo pases dentro de las partidas Más XP para el pase van a ganar Lo que tienen que hacer sí o sí es activarse los puntos dobles De pase de batalla que te van dando Si no tienes nada, si no tienes no pasa nada Lo puedes hacer normal, pero lo subiría más rápido si lo activas Y cuando haya puntos dobles de pase de batalla normal También es muy bueno para subir el pase La verdad es que este pase de batalla está muy bonito Tiene unas skins muy bonitas más que todo la de Groot Que es Pay to Win, o sea es una skin que no se ve mucho a largas distancias Así que te puede ayudar mucho, aparte son bonitas La verdad este pase de batalla sí que vale la pena Y por eso traigo este video de cómo subirlo más rápido En este video te traigo tres métodos Un método que es jugando Un método que es medio AFK Es decir, medio jugar y no jugar Y el otro es sin jugar completamente Vamos a empezar sin jugar O sea, vas a dejar ahí el play O la consola O el PC Y te vas a ir a estudiar, a grabar A hacer lo que sea Y vas a dejar ahí que el juego suba solo el nivel Para eso nos vamos a ir al modo de juego De resurgimiento en cuartetos Pero antes vamos a desactivar el paracaídas automático Nos vamos a ir a control, en ajustes Y desactivamos el paracaídas automático Le vamos a dar en llenar pelotón Y vamos a buscar partida en resurgimiento cuartetos Lo siguiente que tenemos que hacer es Nada Quedarnos ahí y el muñeco va a empezar a caer, a morir A caer, a morir, a caer, a morir Hasta que la partida se acabe Sin matar a tu equipo Nada, esperas a que la partida se acabe Y vuelve a empezar otra automáticamente Si estás desde una consola, Xbox o Playstation Yo te recomiendo que descargues la aplicación de Spotify Y coloques a reproducir música desde la aplicación Mientras estás en Warzone Para que no te saque Porque en consola, yo no sé qué pasa Pero te saca por inactividad Así que descarga la aplicación de Spotify Y empiezas a escuchar música Y ya está En PC no ocurre eso En PC lo dejas ahí Y no pasa nada Nunca te va a sacar de la partida Pero en consola sí Así que yo te recomiendo que lo hagas con Spotify Dejes ahí escuchando música Y también el Warzone abierto Esto nos sube más o menos Media ficha del pase de batalla por partida Y media ficha sin hacer nada La verdad es que está muy muy bien Este sería el primer método El segundo método es medio AFK Y este método nos sube aún más el pase de batalla Para eso nos vamos a ir al modo de juego de DMZ Si, vamos a iniciar la partida Y cuando iniciemos la partida Nos vamos a ir a un lugar apartado Donde ningún enemigo nos pueda encontrar Yo recomiendo Bondel Porque es un mapa que tiene mucha agua Y nos podemos esconder muy bien al final del mapa La partida en Bondel dura más Dura como media hora Y lo único que tenemos que hacer O la única parte donde tenemos que mover el control Es al iniciar la partida Al iniciar la partida también te puedes quedar ahí Pero corres el riesgo de que te maten Y no te va a subir el pase de batalla muy rápido Por eso yo recomiendo irnos a un lugar Donde pues no haya mucha gente Y no nos vayan a matar durante toda la partida Se acaba la partida Y el pase de batalla se sube automáticamente Lo malo de este modo es que creo que no inicia la partida automáticamente Si no tienes que volver a buscar y emparejar Así que bueno, es un modo medio AFK O sea, solo tienes que mover el control al principio de la partida Y ya después no mueves nada Pero con este método te sube aún más el pase de batalla Y el último método que ya es jugando 100% Es en el modo de juego de saqueo En saqueo nos vamos a meter ahí Y vamos a ir por los contratos de más buscado Vamos a agarrar el contrato Y vamos a empezar a abrir cajas de cualquier tipo Estas cositas donde están los botiquines Que cada caja que abramos nos va a reducir el tiempo en 10 segundos Ojo porque con este contrato de más buscado Nos van a ver por todo el mapa cualquier persona Pero la verdad es que también viene muy bien Aparte del contrato de más buscado Podremos hacer el de información Que tenemos que recoger una laptop Y llevarla a una de estas antenas y listo Este método también nos sirve para subir el arma de nivel Ya cuando tengamos mucho dinero podemos ir a la tienda Y comprar algunas placas Y esto como ven nos sube el nivel del arma también Así que hacemos un 2x1 Pero la verdad Si no tienes tiempo Si tienes que hacerlo AFK Lo mejor es resurgimiento Lo mejor era el modo de juego de bloqueo Pero ya no está Subiré un video cuando traiga otra vez ese modo de juego Pero de momento no está Así que toca hacerlo en resurgimiento Con las granadas señuelos también es buena idea Pero pues necesitamos un modo de juego como bloqueo Y no está Así que cuando vuelva a bloqueo traeré otro video Sobre como subir el pase en ese modo de juego Porque es el mejor Pero de momento es lo que tenemos Resurgimiento Modo AFK Modo medio AFK DMZ Que es el que más sube el pase de batalla Y saqueo Que pues bueno Sube el pase de batalla Digamos que igual que una partida AFK Pero también puede subir las armas Y de esta manera podríamos tener el pase de batalla Casi que completado En yo que sé Con el modo AFK Unos 4 o 5 días Ya tendríamos este pase de batalla Y si quieres jugar normal Pues bueno te lo recomiendo Porque es más divertido Así que nada chicos Recuerda que si te ha gustado este video Dale a like, suscribirte Activa la campanita Para que estés entrado De todo lo que subo al canal Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!